Hola, muy bienvenidos a gente. Hoy vamos a estar con Mario Larenas de ML Protection. También nos acompaña Laura Marro de Marro Organics Chile. El doctor Francisco Franco de la Clínica del Tercer Molar hoy nos habla de prótesis dentales. Haremos una nota desde Viña del Mar de la óptica Vision Studio. Y también vamos a tener cocina con Eva Pizarro del Café Entre Cerros de Valparaíso. Ella nos va a guiar para cocinar un cheesecake de queso de cabra con berries. Comenzamos gente. Ya estamos en la cocina de gente con Eva Pizarro del Café Entre Cerros, ubicado en el Cerro Alegre en Valparaíso, en el Paseo Dimalow 292. ¿Cómo estás Eva? Bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy día Eva. Bueno, vamos a preparar un cheesecake bien especial en muchos sentidos porque los ingredientes que tiene no son cotidianos. Queremos hacer un cheesecake con fruto rojo. Nos vamos a usar el típico queso filadecchia que lleva generalmente esta receta. Vamos a usar queso de cabra. Con quesito de cabra. De hecho este queso de cabra Eva lo produce. Así que si usted tiene posibilidad también de comprarle el quesito se va a llevar una maravilla. Es exquisito. Bueno, lo primero que vamos a revisar va a ser la base de nuestro cheesecake. Dos tazas y media de harina, 580 gramos de mantequilla y dos hielos. Ya. Vamos a usar todo esto, la harina primero, las dos tazas y media, como nos dice Eva del Café Entre Cerros de Valparaíso. Cuéntame Eva, ¿qué exquisiteses tienen en el café? Nosotros tenemos pastelería sanal, todos nuestros productos los elaboramos acá, en una variedad de sanguis. Estamos también, junto a este ahora con lo que es vegetariano y vegano. En realidad tenemos una serie de productos muy ricos y totalmente naturales. Describen algunos de los pasteles ricos que pueden probar o las tortas del Entre Cerros. Tenemos tres leches, otra de zanahoria nuez, solamente de nuez, el pan y el limón con sengibre, el desayuno, que también tenemos muy calentito. La verdad que los desayunos es algo muy fuerte que se puede probar en el Café Entre Cerros. Vamos a procesar estos alimentos y ya seguimos haciendo el cheesecake. Seguimos haciendo este cheesecake de queso de cabra con berries con Eva Pizarro de Café Entre Cerros Valparaíso. La masa la puedes colocar directamente en la base del molde. Como usas un molde desmontable, coltas la base, abajo le espolvoreas un poco de harina y empiezas a descargar la masa por la base. Hasta dejar la base pareja con la masa. Eva ya está lista la masa dispuesta en la base del molde. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cuánto tiempo la llevamos al horno y por qué temperatura? 5,7 grados y lo horneamos en 10-7 minutos. Vamos al horno entonces con la base del cheesecake. Eva ya pusimos la masa en el horno para que esté estos 10 minutos a 15 que nos dijiste. Nos toca hacer el relleno. Aquí lo primero que vamos a agregar a la juguera va a ser 300 gramos de crema. Ya. Vamos a echar entonces toda la crema. Luego agregamos 6 huevos. Ya. Vamos con los 6 huevitos para el cheesecake de queso de cabra. A mi hija ahora agregamos los 200, 220 gramos de queso de cabra. Ya. Este quesito de cabra lo hizo Eva. Tú tienes a la venta también queso de cabra, ¿cierto? Sí. Nosotros también tenemos un emprendimiento en Quilpoya y estamos elaborando queso artesanal. Un tarro de leche condensada. Ya. Vamos con el tarro de leche condensada. Último ingrediente es la maicena. Una cucharada rasa de maicena. Ya está toda la mezcla del relleno lista, licuada, como nos indicó Eva. ¿La ponemos ya en el molde? Sí. Ahora, una vez que ya está licuada, la podemos colocar en el molde. Ya la llevamos a horno por 45 minutos. El próximo sábado 13 de febrero y domingo 14 de febrero no se puede perder la feria Fergin. Esta feria de emprendedores se va a realizar en el Parque Brasil de Limache desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, el día 13 y 14 de febrero. Usted que es emprendedor o una empresa de cualquier tamaño puede tener su oficina virtual. Infórmese en www.direcciontributaria.com. En redes sociales los puedes seguir como oficinavirtual.plus Oficinas ubicadas estratégicamente en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Viña del Mar y Valparaíso. Trabaja remotamente desde casa, oficina o donde te encuentres, contando con un domicilio tributario y comercial que se preocupará de tus tareas administrativas. Iniciación de actividades y cambio de domicilio obtenga los servicios de oficina virtual, bajando costos e incrementando sus ventas. Música 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 En el Rungue Maitencillo está el restaurante Tía Natacha, donde usted puede hacer una detención para probar exquisiteces internacionales, chilenas, todas con un toque exquisito. El restaurante Tía Natacha está en Instagram, les invito a que lo sigan porque siempre están publicando las recetas maravillosas. Arroba Tía Natacha, guión bajo Maitencillo, guión bajo Rungue. Música 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 Justo frente a este restaurante está Oso Muebles, con lo que necesita. De decoración para su casa, su oficina, también su restaurante, su local, todo lo responde Oso Muebles en el Rungue Maitencillo. Música 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 y además está a cargo de esta entidad superespecial. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día y contarnos sobre lo que ustedes ofrecen en este concepto, que es más allá que una óptica, ¿cierto? Claro. Nuestro concepto nace de buscar algo un poco más innovador para poder llegar a todas las necesidades de los pacientes en el área oftalmológica. Nosotros hicimos más que una óptica, poder complementar varias carencias que hay en este momento y poder ayudar de un principio a fin a los pacientes. Fernanda, ahí tiene en exhibición otros lentes también, ¿cierto? Sí, ahora podemos pasar a ver los lentes. Mostramos mientras lo que tiene. Bueno, vemos que hay de todas para todas, de niñitos, de chiquititos. Les puedo garantizar que van a encontrar los mejores productos y al mejor precio. Fantástico. Y está aquí Lilian también, la saludamos. ¿Cómo está Lilian? Muy bien, muchas gracias por recibirnos también en esta óptica Vision Studio. Aquí pueden encontrar todo lo que es lente óptico. En distintos formatos, ya sean acetato, otro metal. Uy, los marcos son preciosos. Acá, por ejemplo, para ya... Se lo veis. 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 ¿Desde qué precio hay marcos? Los armazones desde los 29.000 pesos. Oye, atentos que estamos con tres premios. Estamos sorteando un marco para lentes ópticos. Tienen que tener la receta. También estamos sorteando una visita, ¿cierto? Una consulta gratuita y unos productos que son estos. ¿Cómo se llaman estos que tienes acá? Estas cositas, perdón, que están en el concurso también. Ah, los straps. Los straps. Nos fijamos también, o queremos enfocarnos alto en los detalles. Sí. Nosotros nos encantan los detalles. ¿Ya? Por ejemplo, mira, como este que tengo puesto. Ah, qué lindo, para colgarse los lentes. Sí, sobre todo con el tema de la mascarilla. Qué lindo. Porque la mascarilla, el lente, eso, por último aquí lo tienen guardado y no se te sucia tanto, no se te maltrata. Entonces tenemos un sorteo, una strap, una consulta médica y también un marco de lentes con su receta para que lo escojan aquí tan bonito, de Vision Studio. ¿Qué es lo que me gustaría que pudiese mostrar yo? Bueno, este primero que yo tengo aquí. ¿Qué características tiene el que estaba luciendo yo antes? Es precioso. Es de un Jessica Simpson. Jessica Simpson, muy bonita. Lo traje hace dos semanas de Miami. Qué lindo, mira, es maravilloso. Ya me quedan súper poquito de... Tenemos un Miami Collection, que es una línea exclusiva que traigo de allá. La idea es traer marcas un poco más reconocidas, que a la gente les gusta, pero a un precio mucho más exigible. Me gustaría que probara la calidad visual de esto. A ver, probé traigo con un imán, ya ves. Los teams son un lente nuevo que está compitiendo, queriendo competir con Ray-Ban. Ya. Con el tema de calidad visual. El tema del filtro es increíble. Los filtros son muy especiales. Ya. Entonces, en eso nos enfocamos. Más que todo, además que sea estiloso, que la visión sea distinta. Sí. Ya sea en agudeza visual y en campo visual. Tú te preocupas de todo eso, es súper importante. Como tecnólogo médico, todo lo que tiene acá es de primera calidad en Vision Study. Esto qué bonito es, como boradito. ¿Qué características tiene este? Este es un marco de acetato. Ya. También. Todo este armazón tiene una durabilidad de 7 a 8 años. Qué lindo. Los diseños son súper... Para todas las edades, ¿cierto? Y estos son anticarras. A ver. Vamos a mostrar las anticarras también. Ah, qué lindas. Son súper novedosos. Ya. Muy bonitos. También para hombres y... Sí. Y, mira, esta es parte de nuestro packaging. Ah, qué lindo. Con la carita madera. Claro, donde entregamos nuestros productos. Muy delicado. Muy bonito. Oye, quiero darles las gracias a ambas. A Fernanda, Lilian, que nos recibieron en Vision Study. Aprendimos bastante de que ustedes tienen todos una misión. Sí. Por educar de manera gratuita y por atender de la mejor manera con 100% calidad. Y por los concursos participan también atentos a las cosas que vamos a soltar con Vision Study. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Monim. Gracias por la invitación y espero poder recibirte ya cuando tenga todo más grande con todo mi equipo de trabajo. Eso. Y para crecer la... Eso. Es importante que tienen una red de asistencia. Cuando se contacten ellas son un equipo bien grande que pueden asistir y pueden atender en emergencias también visuales. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 La Clínica del Tercer Molar está atendiendo con todos los protocolos en Viña del Mar y también en Quilpue. Usted puede llamar a este número para cualquier emergencia, al más 569-6309-0923, la Clínica del Tercer Molar. Soy Francisco Franco, director técnico, administrativo y científico de la Clínica del Tercer Molar. La Clínica del Tercer Molar es una clínica odontológica integral al servicio de la comunidad chilena y en especial de los habitantes de la quinta región. Integral quiere decir que realizamos todos los tratamientos odontológicos y para ello contamos con un vasto equipo de profesionales con mucha experiencia y gran conocimiento académico en las diferentes disciplinas y especialidades de la odontología. Así que los invitamos muy cordialmente para que nos visiten y utilicen nuestros servicios profesionales tanto en la sede de Viña como en Quilpue. Contamos con un grupo de profesionales excelentes y con precios módicos al servicio de la comunidad de la quinta región. El Instituto Chileno Norteamericano está desarrollando sus talleres de verano. Si usted quiere informarse lo puede hacer en www.chilenonorteamericano.cl También puede llamar al más 569-4020-5361, Instituto Chileno Norteamericano. Si usted quiere que sus hijos estudien en el Colegio de las Américas de Quilpue, les invito a que se contacten con ellos. Lo pueden hacer a través de www.colegiolasamericasquilpue.cl Llamando al 3228-26015, siguiéndolos en Instagram y también en Facebook, Colegio de las Américas Quilpue, o yendo a las Barrancas 2580 en Los Pinos, Quilpue. En el Colegio de las Américas de Quilpue hay una educación comprometida con el medio ambiente, formación valórica y comprometida con la familia, educación innovadora y a la vanguardia de las necesidades educativas. Colegio de las Américas Quilpue Contamos con apoyo educativo de excelencia. Comprometidos con la formación integral de más de 500 estudiantes en todas sus etapas de enseñanza escolar, pre-básica, básica y media. Para el Colegio de las Américas, la orientación escolar es parte fundamental en el proceso educativo de cada alumno. Posee un instrumento político y técnico de planificación y gestión llamado PEI, que representa cabalidad, las metas, orientaciones y procedimientos del quehacer educativo de nuestra institución. Su infraestructura se adecua para las necesidades de los alumnos en un ambiente protegido y seguro. Cuenta con 16 amplias y cómodas aulas de trabajo, laboratorios de ciencia y tecnología. Además de diversas actividades extraescolares para el desarrollo de habilidades artísticas, musicales y deportivas. Garantizando y aportando de manera permanente la calidad de la enseñanza de cada estudiante. Finalmente, como directora de conocimiento, invito a los padres a que conozcan nuestro proyecto educativo, sepan dónde están sus hijos, qué hacen medianamente. Las puertas del colegio, no solamente de la dirección, sino de el equipo técnico y de las personas, están dispuestos a poder trabajar junto a ustedes en beneficio de sus hijos, que es lo más importante hoy en día. Colegio Las Américas Quilpue, todos unidos, somos colegio. Ya estamos con el doctor Francisco Franco de la Clínica del Tercer Molar, con presencia en Viñas del Mar y también en Quilpue, con atención también en urgencias, es un teléfono que publicamos siempre en pantalla. Hoy día el tema que nos reúne es prótesis dentales, tipos e indicaciones. ¿Cómo ha estado, doctor? Hola, Morín, ¿qué tal? ¿Todo bien? Para comenzar, cuéntenos, doctor, ¿qué es una prótesis dental? Bien, una prótesis dental es un elemento artificial destinado a reemplazar una o a qué se quiera de tal, en su anatomía, en su función, en su estética, para restablecer una relación armónica también con los maxillajes en la boca en general. Es importante notar que cuando se pierde una pieza dental debe ser reemplazada lo más pronto posible porque se generan muchos problemas. Todos los dientes vecinos a esa pieza perdida empiezan a migrar, a inclinarse. Los dientes antagonistas también empiezan a destruirse, a salirse más de las de oro. Entonces se genera una desarmonía en toda la mordida, inclusive se empiezan a generar asimetrías faciales con el tiempo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de prótesis dental? Las podemos dividir en prótesis fijas y prótesis removibles, unitarias o también pueden ser parciales o totales. Las prótesis fijas, bueno, las prótesis fijas van fijas, como su nombre lo indica, en otras piezas dentarias, o bien sean implantes también dentarias. Como nosotros le dican, usted no se las puede quitar, el paciente no las puede remover, están en boca para cierre. Esas prótesis pueden ser completas o unitarias o prótesis con varias unidades dentarias parciales. Hay que cuidar usted con esa prótesis fija. Obviamente, pues la alimentación no llega a partir de hueso, aunque la torcedad no es un elemento extraordinariamente duro. No ir a usar esos dientes, como destapar bolsas, utilizarlos como herramientas, comer huesos. No, nada con los dientes. La cosa importantísima con esas prótesis fijas es la técnica del cepillado. Las prótesis fijas que tienen metal, si el paciente se cepilla mal, con el tiempo empieza a verse un lado oscuro en la unión entre la corona y el viento. Y debe ser. Entonces, el cepillado debe ser inclinar el cepillo en los 45 grados desde la ansía hacia el borde del viento. Ni en forma vertical ni horizontal. ¿Qué pasa, doctor, si no retira la prótesis cada dos años? Como tiene una parte donde el paciente no alcanza a hacerse el higiene, él va a ir acumulando aquí sarro y más bacterias y se va a producir más irritación de la misma mucosa, inclusive de la zona al menos de los implantes. Entonces, si es mejor estar haciéndose mantenimiento. Y cualquier tipo de prótesis requiere mantenimiento permanente, estar visitando a los probos frecuente de él. Bueno, en cuanto a las prótesis removibles, también pueden ser parciales o totales. Estas tienen diferentes materiales. Las totales normalmente se hacen en actílico, es cuando el paciente no tiene ningún diente. Estas totales también es importante decirles, hay muchos pacientes que usan adhesivos para solucionarlas mejor, que no se les desplacen. Estos adhesivos deben ser removidos completamente, lo van a cambiar de remover, porque si no se acaban formando grumos y se les van desadaptando más en vez de tener una adaptación correcta. Y otra indicación buena para estas prótesis removibles es retirarlas en la noche, colocarlas en un vasito con agua, que dan unas pastillas que se presentan enlachados también para generarles limpieza. Esas prótesis se deben cepillar, retirarlas después de cada comida importante, ojalá, cepillarlas. También con un cepillo, puede ser un cepillo de chardada blanda y con su crema dental o con jabón, jabón de tocador. Ya, súper. La prótesis se debe quitar para dejar descansar esa mucosa tal y que haya menos irritación. Al dormir. Sí, las prótesis que llevan ganchitos, las prótesis metal, la clínica y demás, la gente tiene mucho la idea que los ganchos dañan los dientes. No hay tal. Si una prótesis está bien diseñada, no tiene que afectar el diente donde se está apoyando el gancho. También se cepillan con las prótesis puestas y obviamente se van a sufrir los dientes. Ah, eso es importante. Hay que cepillar la prótesis, no puesta, sacársela, ahí se limpia. No, hay que cepillarla, cepillarse los dientes que tenga y ya volverla a usar. Ah, ahí está. ¿Hay una edad para empezar a usar prótesis o esto también tiene que ver con alguien que sufre un accidente? ¿Hasta un niño pudiese usar una prótesis? No, pues que a los niños a veces se les coloca mantenedores de espacio, cuando le faltan dientes por alguna razón y se pueden hacer unos dientesitos, una especie de prótesis. Pero la idea de usar una prótesis es que no hay dientes, porque están faltando algunas piezas o todas. Entonces la edad simplemente es apenas haya la necesidad. Sí. Obviamente los adultos pues van a tener más prevalencia, es lo más probable que le falten que el rectario. Doctor, ¿cuáles son algunas de las limitantes respecto al uso de prótesis? También depende del aspecto de un mundo, si le puede aceptar un implante o, por ejemplo, poner implante. No, hay gente que no puede porque el hueso no es de buena calidad, porque tiene enfermedades sistémicas, tipo osteoporosis, diabetes, hay contraindicaciones. No siempre que usted llegue, ah, vea, haga bien implante, se le puede hacer. Ya. También las prótesis van según la cantidad de dientes que tenga y la calidad de ese periodo. Entonces, es decir, si usted quiere una prótesis fina y tiene dientes suficientes para que se pueda soportar bien, y esos dientes también soportados al hueso se puede realizar. O sea, pero si no, no es tan contraindicada, si ya serían prótesis removibles o mirar otras opciones o con implantes. Es decir, unas prótesis que se llaman mucoimplantos o portadas, que sí lo usan la mayoría de pacientes adultos que tienen prótesis totales. Ya. Y estas prótesis van sostenidas de implantes, pero se retiran, el paciente las retira, les asigiene y vuelve y las coloca, y tiene muy buena estabilidad, se colocan dos o cuatro implantes según sea el caso, pero el paciente va con la seguridad que no se le va a mover a comer, a la hora. Bueno, lo limitante es el costo, porque también realmente hay prótesis costosas y son con implantes a una prótesis actífica convencional, a una prótesis removible convencional, también eso es un factor importante tener en cuenta los costos. Pero bueno, lo importante es que para cualquier duda respecto a prótesis, se contacten con la clínica del tercer molar, ¿cierto? Y ustedes les van a sugerir qué es lo mejor según cada caso. Pueden dirigirse a Viña del Mar, Fonscro de 273, y también a Diego Portales 770 en Quilpue, y el teléfono de emergencia es el más 569-6309-0923. Doctor, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotras acá en GENTE. En ML Protection están especializados en seguridad privada, vigilancia, seguridad de empresas, patrimonial, escolta de camiones, televigilancia, alarmas, servicio de conserjes, de guardia conserjes, de conserjes mujeres y mucho más. Les invito a navegar en www.mlprotection.cl para informarse. También pueden llamar al más 569-5911-9566 de ML Protection. Les invito a las propuestas para aver FNAC son los fijos defensores a través de la cámara Polcaro en Televisión 870까지 en siglas para Nestor 3 Duringim Otras 4. FARÍ, Música El Escorial es la comodidad de su casa. Viña El Escorial tiene envíos a todo Chile, a domicilio. Infórmese en www.elscorial.cl. Puede escribirles a reservas.elscorial.cl. También seguirlos en redes sociales. Facebook e Instagram, el-escorial-wines. Entérese también de los picnics que se pueden disfrutar en el Valle de la Concagua en la Viña El Escorial. Marro Organics tiene productos fantásticos para reducir tallas como Body Slim en distintas presentaciones. También está Facelift, que es un tratamiento facial reafirmante. Vía automasaje, si usted se puede aplicar el Body Slim y también el Facelift en la comodidad de su casa. Con envíos a todo Chile, compre de manera segura en www.marroorganics.cl. Sígalos también en redes sociales Marro Organics Chile. Más información www.marroorganics.cl. Más información www.marroorganics.cl. La recomendación literaria hoy en Gente es Encanto Mortal de Marianne Stilings. Logan Sinclair es un simple estafador, o al menos es lo que intenta probar la inspectora Andrea Darling, un agente encubierta del Departamento de Policía de San Francisco. El escocés puede decir que es un clarividente, si así lo quiere, pero Andrea no cree en esas cosas, ni en el amor a primera vista. ¿Por qué entonces se ha dejado engatusar por él como si fuera una principiante? Marianne Stilings nos vuelve a cautivar con esta novela donde la familia Darling aparece una vez más, los policías donde está también Andrea Darling, otra policía integrante que se enamora también como todos sus hermanos. Les invito a leer esta obra, encontrarla en antártica.cl o en el Mall Marina Arauco en la librería Antártica Primer Nivel. Para quienes estén pensando en casarse, Ani Novios tiene todo lo que necesita, para él y para ella. Además, las invitadas con los vestidos de fiesta, los chiquititos, los pajecitos, de todo hay en Ani Novios. Cuando vaya a la Galería Cristal Local 156 en Viña del Mar, exija su 10% de descuento mencionando al programa GENTE. 10% de descuento. Puede agendar su hora con Carlos Villar, el dueño de Ani Novios, en el más 569-8807-7009. Gabriela Pizarro continúa con sus promociones, servicios a domicilio, a precios súper convenientes, tiene unos packs de ofertas, tiene también sorteos especiales. Síganla en redes sociales como agape.salon.móvil en Instagram y también las puede contactar en Facebook, Agape Salón Móvil. Ya están activos los descuentos y beneficios en la compra de medicamentos en los programas de laboratorios. Puede informarse y activarlos en www.ecofarmacias.cl. Estos descuentos y beneficios pueden usarlos en cualquiera de las más de 30 sucursales en la región de Valparaíso y también en Santiago. Son convenios de laboratorio donde los clientes se pueden suscribir y obtener descuentos y otros beneficios en distintos medicamentos, anticonceptivos y más. Se ha implementado en la web todo este sistema para que los clientes, sobre los precios ya bajos, puedan obtener más descuentos. Recuerde www.ecofarmacias.cl navegue y entérese de los eco-descuentos fantásticos que ofrece Eco Farmacias. ¡Gracias! 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 Vamos a conversar en gente con Laura Marro de Marro Organics Chile, empresa que puede hacer llegar los productos fantásticos que vamos a describir ahora a cualquier lugar de Chile. Ustedes nos pueden contactar a través de arroba marroorganicschile en Instagram y Facebook y tienen una web que es muy segura para comprar www.marroorganics.cl. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo le va? Bien, un gusto de saludarla aquí y de regreso a mi chiquito. Oye, los productos siguen súper fuerte. La gracia es que son productos que la gente se puede autoaplicar y que vienen perfectos en estos tiempos de pandemia donde la gente, todas, los damas, los varones han subido de peso. Esto es la panacea para bajar a centímetros, ¿cierto? Sí, en realidad el producto, bueno, ya está bastante comprobado ya de que el producto solamente aplicándoselo, dejándolo puesto. Y si es posible, poniéndose una, esa fajita que venden en los negocios de Cosa China, hay una fajita bastante cómoda, que es una apretadita, te lo dejan puesto todo el día. Y es impresionante cómo reduce, ¿ah? Eso lo estuvimos probando allá en Estados Unidos. Una fajita después encima da un resultado emprendido. Es impresionante cómo se marca la cintura y la cadera. Este es el Body Slim, el que estamos hablando primero, ¿cierto? Que es este tratamiento de uso tópico para masajes corporales. Usted, tal como dice Laura, que es la creadora del producto, usted se lo aplica en donde necesite, ¿cierto? En la pancita, en la cadera, en la cintura, en las piernas, en los brazos, en el famoso chaito. Y yo he visto, como yo lo uso, Laurita, yo he visto resultados fantásticos cuando hago ejercicio, por ejemplo, hago práctico zumba o hago abdominales, me aplico antes el producto y dejo que trabaje solito mientras estoy en la actividad. Y a veces puede ser con una faja o no, y luego después uno va viendo la diferencia con el Body Slim. Sí, sí. Sí, en realidad, bueno, es lo que todo el mundo dice, que el producto, bueno, rompe el quema, primero porque es un producto orgánico, segundo porque está elaborado con nuestra propia esencia. Bueno, en todo caso, le invito a que ingresen a nuestra página de Marro Organics, ¿ya? Para que se interiorice más aún. A verdad que también es importante que siempre hay ofertas, muchas veces tú eres muy gentil que regalas algunos productos también. Estamos haciendo, obviamente, que estamos, ¿cómo se llama?, haciendo solidarios con todo el mundo, porque igual sabemos que estamos viviendo un tiempo bastante pesado para todos ya, y por ejemplo, eso es el motivo que hemos hecho varias ofertas. Sí, hay porcentaje de descuento. Por eso es bueno que sigan las redes sociales de Marro Organics Chile, porque ahí ella está anunciando cuando están los descuentos, cuando hay un producto extra de regalo por compra, está todo siempre, o cuando se lanza algún formato diferente. Claro, tenemos ahí el Freely, que es para rostro. Ah, sí. Realmente cuando ya nuestra piel se empieza a soltar un poquito, ¿verdad?, podemos ponerlo en la papada, dejarlo puesto, palmotear suavemente, y lo está puesto y el resultado después es espléndido. Y a los cinco minutos se comienza a flotar con un poquito de agua, bueno, ahí en realidad están todas las instrucciones en la máquina, ¿ya? También hay videos, tú estás en YouTube también, Laura, con datos explicativos para que la gente sepa cómo aplicarse el body slim o el facelift, que es para la cara y para la papadita que está re bueno, que se empieza a marcar y empieza ahí a bultar la piel, con el facelift, tal como tú dices, se autoaplica y la gente va viendo los cambios. A través de las redes hay unas mentoneras que se llaman y lo usan mucho para ponerse, las personas que quieren afirmar un poco más la papada, bueno, yo les sugiero, porque no son tan cortos, o sea, yo estoy tratando de encargar una cantidad de cosas, hacer un pack de la mentonera con el poder espacial, ¿no? Bueno, estas mentoneras son unas que usan mucho cuando la gente le hacen la cirugía, la papadita, qué sé yo. Bueno, se aplican el producto de Marron Gannix, el pain lip, que es para el rostro, que pones la mentonera, la dejan puesta porque eso cubre casi todo la barbilla, del cuello, empiezan a caerse un poquito los, 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 el ladito del rostro, ¿verdad? Y que obviamente que el rostro siempre tiende a aflojarse con los, con los años. Claro, claro que sí. Pero es fantástico, es fantástico el, el pain lip, también lo pueden usar solo, porque es igual. Sí, igual que sí. Pero es para tener un resultado más óptimo. Lo otro que hay zonas en el cuerpo que, que son de difícil acceso, ¿verdad? Como la espalda, ahí les sugiero que tomen una niña que haga masaje, que vaya a domicilio, pero se lo pueden aplicar a ustedes, le pueden pedir a su hija, a su marido, no sé, para que también se lo apliquen. Claro. Esa sería mi sugerencia. Súper bueno, o sea, en el fondo, en el cuerpo, la mayoría de los lugares uno alcanza y se lo aplica solito, con unos masajes que están explicados también en las redes sociales, en la web, en YouTube, en todo lo que tiene Laura, era destinado, ¿cierto?, a la difusión de Marro Organics Chile. Y también quería preguntarte, ¿cuánta es la frecuencia de aplicarse el Body Slim o el Facelift? ¿Cuánto tiempo, día por medio, cuándo? La barra concentrada, que viene a ser lo mismo, pero que es un tipo jabón, ¿ya? La barra concentrada la pueden utilizar a diario, en el rostro, en el cuerpo. O ustedes sometan sus manos, brotan la barra, hacen una especie de crema en sus manos, se lo aplican como que estuviesen aplicándose la crema. Lo pueden dejar puesto, lo pueden usar a diario, en el rostro pueden usarlo al momento que quieran, sobre todo ahora, con la famosa mascarilla, hay muchas personas que están teniendo problemas de granitos, en el rostro, es excelente, o sea, uno con la barrita, se lava, es que usa la manera que se la retira, la barra concentrada de Marro Organics, es fantástico para usarla a diario, a diario, al momento que usted desee. Vamos a agradecer a Laura Marro, de Marro Organics, que hoy día estuvo con nosotros, reitero, en pantalla han salido todos los datos de contacto, pero también pueden contactarla por www.marroorganics.cl para comprar, también el Instagram y el Facebook para poder pedir cualquier información, Marro Organics Chile. Muchas gracias Laura Marro por acompañarnos hoy. Roof Burger sigue sorprendiendo con sus hamburguesas gigantescas y otros productos exquisitos que usted puede pedir en la comodidad de su casa, a través de las aplicaciones, o pasar a buscar o disfrutar también en las terrazas de Roof Burger, en la quinta región y en Santiago. Roof Burger. Roof Burger. Laboratorio Echeverry tiene toma de muestras en muchos puntos de nuestra región, también están con su toma central en la Galería Arcadia, segundo piso en Viña del Mar, están tomando exámenes COVID y todo lo tradicional. Vaya con tranquilidad, porque están todos los protocolos en Laboratorio Echeverry. Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry, y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. ¡Gracias! 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 Estamos con Mario Larenas de ML Protection, esta empresa especializada en seguridad privada de empresas y también de personas. Vamos a revisar algunos temas de lo que está ocurriendo en estos tiempos en cuanto a la seguridad. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿cómo estás tú, Mario? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a pesar de que la gente está más encerrada, cuando sale es cuando está la gente mala, los delincuentes atentos a poder hacer de las suyas con distintas técnicas novedosas que ustedes las dominan y por eso las queremos compartir, ¿cierto, Mario? Sí, lo que es. Cuéntanos, ¿qué pasa con la gente de la tercera edad, por ejemplo? Claro, las personas de ese edad lo general van a demorar su mansión, ¿no es cierto?, a los bancos y lo que tienen que tener es, claro, que en este momento hay tres o cuatro personas en cada banco esperando que se llaman los famosos marcadores, esperando que ellos salgan con dinero para ser aceptados, ¿ya? Y ellos, estos, ya yo, estos documentos se llaman a las personas como la pinta, ¿ya? Los sistemas para pintar a la persona, le sacan fotos o por teléfono se van comunicando un delincuente y está muy generalmente adentro del banco o ahora, como estamos con pandemia. Sí. Afuera del banco, pero atentos a las que sean personas de la tercera edad, las fechas son más o menos, que ellos salen, las fechas más o menos que están pagando sus pensiones. Claro. Entonces, salen y los marchan con pizza o el sujeto por la ropa o por fotografía, ¿ya? Esos son los tres tipos. Entonces, la idea es que siempre esa persona de la tercera edad vaya acompañada por otra persona, ¿ya? Vaya acompañada por otra persona que lo acompañe a mirar su fondo, que si va a caminar, que camine por lugares abiertos y no se vaya por la calle y que vaya mirando quién lo puede estar siguiendo. Eso. Ahora bien, hay otro sistema que están usando, si el adulto mayor se sube a un vehículo, entonces ahí están usando unos clavos, que se llaman clavos surcos, ¿ya? Que es un clavo que tiene un surco y que pincha en el normático de la persona. Llamaría que el normático baja su vuelta, ¿ya? Ya va agotando el aire. Cosa que la persona se aleje una cierta cantidad de medios del centro o del banco donde están en el vehículo y para poderlo asaltar, ¿ya? Mario, ¿y qué son los motochorros? Ah, bueno, los motochorros son una cierta nueva, ¿no es cierto que la traen mucho estos pedidos ya, Uber, mucha gente que está de repartidores, ¿ya? Y también del impuesto que se hace pasar por otra empresa, por delivery, y ¿qué es lo que hacen? Entonces, se acerca a la persona que está hablando con el teléfono, o el sujeto, llegan a las casas, ya, y le dicen que vienen a dejar algún elemento, vienen a dejar de comida, o vienen a dejar alguna cosa, o a esa es la representación de el mal y distinta, que está pasando también. También, chuta, de servicios, ya. Si, chuta, de personas en modo, y se hacen pasar por personas más de distinta, que es igual, ¿ya? Ingresan al domicilio, y le dicen que en cualquier momento el adulto mayor, que siempre el adulto mayor va a ir a buscarlo, o a la hermana, en general, ¿ya? Y, en ese momento, se roban cualquier especie de valor, se acaba hasta televisores, se lo sigue, ¿me entiendes? Claro, lo que encuentran a mano, se lo llevan mientras la persona va a buscar el documento que le pidieron. Exacto, la persona va a buscar el documento, por eso, nadie, aunque demuestren una credencia, porque son todas falsas. Son puras falsas, ya. Dejen que la persona ingrese a su domicilio, por ningún motivo, ni menos de la pandemia. Ahora, ustedes como empresa, Mario, yo sé que ustedes dan servicios a empresas, pero también a particulares, en el caso de los adultos mayores que tienen que ir a retirar su dinero, por ejemplo, ustedes, ¿tienen servicios de escolta persona a persona? ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí, tenemos un servicio en la empresa. Lo cierto es que nosotros acompañamos a las personas a realizar su trámite a donde sea. Por ejemplo, generalmente vamos a realizar trámite a Santiago. Entonces, nosotros nos llamamos a la empresa, la persona va a escoltar, y lo acompaña dos personas, el chofer y otra persona más que lo va a acompañar a hacer todo el chávez. Eso es súper importante, que existe porque la gente cree que quizás la empresa es muy grande y no solo va a cubrir seguridad de empresas, precisamente, de instituciones, pero no es así. ML Protection se ha especializado en todo tipo de clientes. En estos tiempos también las personas están saliendo de vacaciones, moviéndose quizás de lugares cercanos, dentro de la región o regiones más cercanas, pero igual están dejando sus propiedades. ¿Qué consejos dan ustedes? ¿Y dan servicios de seguridad también para eso? Sí, o sea, nosotros hacemos un servicio de seguridad que pasa ronda por las casas. Se le saca una foto a la casa a la hora que pasa la persona pasando ronda, pero el consejo que se puede dejar en este momento es que dejen las pertenencias de mayor valor, no sé, ¿no es cierto?, guardadas o no guardadas en casas de seguridad, en fin. ¿Por qué? Porque los transportes no están midiendo, diría. Están usando un sistema de que, por ejemplo, si uno sale a vacaciones, ya las compañías que tenemos, tenemos sistemas de seguridad. Alarmos, por ejemplo, le cuentan la luz y día, el día de la dama durará 24 horas, y continuamente a las 24 horas queda sin alarma la casa, y por ende el reencuente de aquí no sale igual. Lo legal es dejar... Todo bien guardado, bien guardadito, mejor. Eso, con familiares o amistades cercanas que puedan cuidarle estas cosas que son de alto peligro, que se las puedan robar. Oye, Mario, te quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros hoy día en Gente, estas informaciones tan valiosas, y que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por escucharme, y muchas gracias a las personas por tomar en cuenta lo que uno, como experto de seguridad, pueda darles a conocer, y que vayan tomando conciencia de que a veces nos dejamos pasar, dejamos decir, no, no nos van a acertar, y el delincuente está al asesor. Está al asesor, está al asesor. Gracias. En la punta del Muelle Barón está el restaurante Clubhouse de Valparaíso, con exquisiteces de mar y tierra, una vista en primera fila al mar, mucho espacio abierto para que usted también disfrute del mundo exterior a través del restaurante Clubhouse del Muelle Barón. Hola, los invito al restaurante Clubhouse del Muelle Barón, el único restaurante de la quinta región sobre el mar. Gracias. Gracias. En la calle Chemex de Viña del Mar está Pastelería La Princesa, para que haga un alto, tienen mesitas afuera, si quiere pasar a buscar, están los pasteles, hay empanadas, hay tortas, tortas heladas ricas para esta temporada. Todo lo ofrece Pastelería La Princesa. www.todosporlaspymes.cl, un portal en alianza de Cercotec y Corfo para que usted se pueda promocionar de manera gratuita. Hola, soy Morín Berguer, periodista y conductora del programa de televisión Gente y de Tips MD en redes sociales, programa que existe desde el año 2003. En el 2012 fui y beneficiara también de un Cercotec precisamente para potenciar el programa Gente. Gente es una ventana para que se difundan y se promocionen los emprendedores, los empresarios. De hecho, mi programa también es un emprendimiento. Por eso los invito a sumarse a Gente a través de mis redes sociales, Morín Berguer en Instagram, Morín Berguer en Facebook. Te pueden enviar mail a gente.tv.gmail.com o a través del WhatsApp para poder coordinar que ustedes también sean parte de Gente y puedan difundirle esta maravillosa ventana, su empresa, su emprendimiento de cualquier rumbo. Los invito. En la Avenida Fundadores de Curauma está Kine Curauma con un equipo perfecto de kinesiólogos y de médicos de otras especialidades, nutricionista, psicólogo, también pediatra y mucho más. Infórmese en las redes sociales, siga al Kine Curauma o vaya a la Avenida Fundadores en Placilla Curauma. Kine Curauma. Eva, tenemos el cheesecake en el horno, unos 45 minutos. Vamos a avanzar mientras con las berries, ¿te parece? Sí, me parece súper bien. Ya. Lo que tenemos que usar aquí es un sartén, arándanos, moras, chambuetas y frutillas. Estupendo. Y ahora le agregas tres cucharadas de azúcar. Ya. Y se lo sumamos a las berries que ya están hirviendo acá en el sartén. Estamos con Eva Pizarro de Café Entre Cerros de Valparaíso. Está listo acá el cheesecake. Nos queda solo decorarlo, Eva. Mientras yo hago eso, con todas estas berries ricas, estos frutos del bosque, cuéntanos tú los horarios en que están abiertos y también si no pueden ir al café, si tú tienes delivery. Tenemos delivery, ya sean bebidas ya o rati. Desde que estamos haciendo a perigo, corta, pueden publicarse acá directamente al café. Ya. O por las redes sociales que estamos atendiendo de lunes a viernes ahora con todo el tema de la pandemia. Sí. Los horarios son a partir de las mediterías de la mañana hasta las ocho de la tarde. Listo, Eva. Quedó rico y listo el cheesecake de queso de cabra. Muchas gracias por habernos dado esta receta maravillosa acá en Gente. Muchas, muchas gracias. Y los campos bien retinitados de nuestro lugar. Recuerden nuestro concurso. Estamos sorteando esta canasta de desayunos dulce de despertar chile. La manera de participar es dar like a esta fotografía que aparece en Instagram, Morín Berguerache y Facebook, Morín Berguerache. Si quiere mandar a hacer alguna canasta especial, un globo con productos u otro regalo para cualquier ocasión, puede contactar a Desayunos Dulce Despertar Chile, Úrsula Peña, teléfono más 569-8340-1496. Para embellecer sus manos y también sus pies, vanidosas. Arlegi 440, Galería Arcadia, local 211, segundo piso, Viña del Mar. Un cariño grande para Caterina, Rose, Daniela, Débora y Pamela. Para pedir hora, puede hacerlo a través del más 569-4404-5649. O siguiéndolos también en redes sociales como Vanidosas-B. Para corte, color, lo que quiera, un peinado especial. Para damas, para varón y también para niños, Salón Chardonnay. 10 Norte, 10 53, entre 3 y 4, Oriente, en Viña del Mar. En Instagram, Salón-Chardonnay. En Facebook, Chardonnay Salón de Belleza. Pida su hora en el 32-327-3791. Saludo a Jessica, Emily y Elisa. Este vestido precioso es de Rinacimento, con 4 locales. Están en 5 Norte, Avenida San Martín y 2 Oriente, en Viña del Mar. Y en Bosques de Montemar, en Concón. Aprovecha, hay un 50 hasta 60% de descuento en todas las tiendas en muchos de los productos de Rinacimento. Van a encontrar moda exclusiva, traída de Italia, de Estados Unidos, Brasil, Turquía y Francia. La moda está en Rinacimento. Despedimos el programa de hoy, gente, agradeciendo a Carlos Marín, a Juan Herrera, Jaron Newsom, Jimena Stey y Don Jimmy. A usted, por estar siempre en Sintonía de Quinta Edición, acompañándonos a través de gente. Nos encontramos en otro capítulo. Que estén muy bien. Chao. Chao.